No tocar, peligro de muerte, o no tocar las tibias y la calavera Me hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llaras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre llena o no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes como soy Ya sabes que me entro a la primera, ahora ya sabe algo mejor Y que calor, me gusta tu infierno, oh que calor, echa más leña fuego que es abrasador Que ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera pediría más calor Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llaras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre llena o no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes como soy Ya sabes que me entra a la primera, ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien Enseñame a bajar tu cremallera, ya sabes donde voy Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera y te pidas más nivel Ya sabes como mantener la hoguera, ya sabes como sabe ya mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel Me quemas con tu lengua que es de fuego, la sangre llena o no lo ves Ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes como soy Ya sabes que me entra a la primera, ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien, me haces tanto bien Me haces tanto bien La, 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 la